Señor gracias por tu palabra por el día de hoy porque nos permites estudiar y revisar aquellas cosas que tú has dejado escritas tú das testimonio que tu palabra es verdad por eso venimos a ella confiando en lo que tú has escrito en lo que tú nos has dejado y con el corazón abierto para que tu espada nos atraviese disierna nuestras intenciones Señor nuestros pensamientos y nos laves con tu espíritu y nos transformes para tu gloria en el nombre de Jesús Señor Amén capítulo 5 del profeta Mikeas ya estamos a nada de terminar que vamos a hacer cuando terminemos el profeta Mikeas bueno vamos a hacer una pausa en nuestro tiempo en la profeta no es que vamos a dejar los estudios vamos a continuar los estudios en miércoles pero vamos a irnos a estudiar un libro histórico así que acompáñanos pronto estamos en la recta final de Mikeas y el capítulo 5 en realidad es una continuación del capítulo 4 sé que suena lógico pero pero a veces el que tengamos divididos los capítulos nos da la idea que cambiamos de tema y no recuerda que los textos originales no venían divididos por capítulos sino eran un solo texto y la semana pasada en el capítulo 4 vimos esta promesa del milenio como Dios ha prometido que un día va a reinar le hizo esta promesa al rey David le dijo al rey David que de su descendencia vendría uno cuyo reino no tendría fin y para que alguien pues reine sin fin quiere decir que la muerte no le afecta que ha vencido a la muerte que la muerte no tiene poder sobre él también tiene que ser un hombre porque si no no podría ser un descendiente de David un ángel probablemente un ángel no muere pero no puede ser el que cumpla la promesa porque la promesa es hecha a un hombre para un reinado que vendría de la descendencia del rey David y Jesús es el que cumple esta promesa pero todavía no ha sido completada en la primera venida de nuestro señor Jesucristo vino para pagar el precio de nuestros pecados pero todavía no se ha sentado en el trono de David su padre no se ha sentado en en este trono que tendrían un rey de Israel entonces todavía eso no se ha cumplido veíamos la semana pasada que eso se cumplirá en el milenio pero antes de que venga el milenio va a venir este tiempo de disciplina la nación de Israel va a ser llevada cautiva a Babilonia 70 años estarán ahí serán restaurados sí pero aún así cuando sean restaurados cuando venga el mesías no lo reconocerán por tanto no se cumplirá todavía esta promesa que Dios había hecho y el capítulo 5 comienza con un versículo que muchos lo relacionan con el capítulo 4 y otros con lo que viene del capítulo 5 déjame leerlo y te explico cuáles son las posturas alrededor dice rodéate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel algunos piensan que está hablando de Cristo que Jesús es este juez de Israel acuérdate que el juez los jueces en la biblia hacen referencia a digamos la encarnación de todos los poderes del estado un juez era el poder ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo o sea antes de que llegara la monarquía un juez era eso entonces de alguna manera está hablando de la autoridad más grande de la nación y algunos piensan que esto es está hablando de Jesús que Jesús es este juez al que le herirán en la mejilla en un sentido de pues que será rechazado y despreciado la frase herir la mejilla en la biblia tiene una connotación de avergonzar o despreciar y por eso te digo algunos piensan que esto tiene que ver con el capítulo 5 que va a hablar de Jesús con toda claridad y piensan que está iniciando así nos han sitiado y el juez de Israel será avergonzado el problema de esa postura es que en realidad si Jesús fue despreciado fue hecho a un lado pero Jerusalén no fue sitiada cuando fue Jesús despreciado va a ser sitiada y destruida en el año 70 pero para el tiempo de Cristo no había pasado esto entonces yo creo que si tiene que ver con el capítulo anterior que terminaba diciendo esto déjenme leer el capítulo 4 versículo 11 que hablaba de este juicio que Dios traería sobre la nación un juicio que además tiene como dos cumplimientos uno muy cercano en la invasión de Asiria y de Babilonia y uno lejano cuando vengan todas las naciones en lo que veíamos la semana pasada que era la batalla de Armagedón entonces dice ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen sea profanada y sean nuestros ojos vean nuestros ojos su deseo en Sion mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por lo cual los juntó como gavillas en la era levántate trilla hija de Sion porque haré de cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consegrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra entonces como que está hablando de este juicio que vendría por hacia Jerusalén por manos de Asiria y Babilonia y dice el capítulo 5 rodeate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado es como que dice estamos encerrados con vara de Irán en la mejilla al juez de Israel y yo creo que está hablando del momento en que van a ser conquistados si me acompañas a segunda segundo de reyes capítulo 25 segundo de reyes capítulo 25 es el último capítulo de segundo de reyes donde se narra precisamente la conquista de Jerusalén Jerusalén ya había sido sitiada un par de veces ya había sido conquistada por Babilonia ya habían puesto un rey títere es decir este rey no era soberano estaba bajo el dominio de Babilonia pero aún así tratan de rebelarse y fíjate cómo cómo qué pasa cómo sucede la historia capítulo 25 versículo 1 dice aconteció 25 a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías este es el rey Sedequías el último rey de Jerusalén a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra ¿por qué? porque la ciudad estaba rodeada y está rodeada quiere decir que no podía entrar ningún tipo de suministro no podía salir nadie y entonces la ciudad ya está pues muriendo de hambre y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey estando los caldeos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino del Arabá aprovechan los judíos una noche que ya el muro pues está en el ataque y en el sitio hay una parte que está resquebrajada y por ahí huyen los soldados y por ahí huye el rey en vez de quedarse a pelear o rendirse y entregarse el rey huye el rey Sedequías y dice el verso 5 el ejército de los caldeos esto es Babilonia siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó habiendo sido dispersado todo su ejército preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia lo agarraron y lo llevaron hasta Ribla donde estaba Nabucodonosor y dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia o sea hubiera sido más sencillo matar al rey y conquistar la ciudad pero en vez de eso lo humillan matan a sus hijos y luego de matar a sus hijos le sacan los ojos y lo encadenan y así encadenado lo llevan a Babilonia y yo creo que de eso está hablando en el capítulo 5 versículo 1 que dice precisamente que la ciudad está sitiada y con vara herirán en la mejilla al juez de Israel habla de este momento de humillación que sufrió Sedequías pero y el pero siempre es un contraste ahí tienes al rey Sedequías en la gran Jerusalén pero en contraste dice tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será rey el que será señor en Israel a diferencia de Jerusalén la gloriosa Belén una ciudad pequeña una ciudad chiquitita Belén Efrata Efrata era una población anterior probablemente Belén se construyó sobre Efrata y se siguió llamando así y es una una ciudad muy chiquitita pero Dios dice ahí y fíjate como lo dice de ti me saldrá el que será señor en Israel me saldrá y esto es bien curioso estaba escuchando esta esta semana una conferencia de un pastor americano que predica en español y este pastor que habla bastante bien español decía que uno de los problemas que él tuvo al aprender español es pues ciertas conjugaciones ¿no? sobre todo en México porque escuchaba que las mamás le decían a sus hijos pues te me bañas ahora ¿no? y y él pues estaba aprendiendo español y decía ¿cómo te me bañas? ¿qué quiere decir eso? o sea que te bañas sería que tú me bañas quiere decir a mí te me bañas pues como que este pues pobre señor americano no entendía que en realidad pues así se habla pero no quiere decir y yo pensaba pues sí ¿no? como que te me bañas es es raro ¿no? o te me callas ¿no? es como que ¿qué? bueno esto no es eso o sea no es una forma de hablar lo que está diciendo Dios es que de ti me saldrá el que será señor en Israel Cristo y esto lo confirma la palabra porque en Mateo capítulo 2 no vayas ahí estoy seguro que conoces la historia cuando vienen los tres reyes magos que no eran tres no eran reyes y no eran magos estos sabios de oriente llegan siguiendo la estrella que dice habían visto ¿te acuerdas? llegan a Jerusalén y se entrevistan con el rey Herodes y le dicen hemos visto al rey que va que ha nacido hemos seguido su estrella y Herodes pues no quiere que haya otro rey en la región así que lo que hace es con astucia tratar de averiguar dónde nacería para pues matarlo luego y manda llamar a los escribas a la gente que conocía las escrituras y les dice díganme dónde dicen las profecías que nacería el rey y los escribas y los fariseos le dicen es muy sencillo en Miqueas 5 versículo 2 dice Belén Frata de ti saldrá el rey entonces los mismos fariseos entendían que este pasaje habla del Mesías entonces fíjate el contraste Sedequías este rey de Jerusalén la ciudad grande en contraste con una ciudad pequeña y un rey en humildad dice que ahí en Belén me saldrá el que será señor en Israel otra característica que es diferente Sedequías de este rey es que dice que sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad la palabra eternidad literalmente es sin tiempo a veces pensamos que eternidad es muy viejo pero no eternidad no es muy viejo es sin tiempo no es mucho sino es no hay forma de medirle porque no tiene tiempo entonces este rey es humilde viene en Belén procede del padre procede de Dios me saldrá será el señor y además es eterno es desde desde la eternidad desde antes de que existe el tiempo verso 3 pero y aquí hay otro contraste o sea el primero era Sedequías su forma de morir a diferencia del rey pero este rey que podría uno pensar wow va a venir y va a conquistar todo sí 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 pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz de quien está hablando uno podría pensar que está hablando de María pero no coincide porque pues María dio a luz a Jesús Jesús caminó en la tierra murió resucitó y no se ha cumplido lo que están lo que dice más adelante entonces a qué se refiere yo creo que está hablando del tiempo de disciplina sobre la nación de Israel te acuerdas que ya en el capítulo anterior usó esta metáfora sobre Israel en el versículo 9 4 9 dice ahora le dice a la nación ¿por qué gritas tanto? ¿no hay rey en ti? ¿pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? duélete y gime hija de Sion como mujer que está de parto porque ahora saldrás y morarás en el campo y vendrá la dispersión y todo esto y en el capítulo 5 le dice bueno cuando termina el dolor de parto ¿cuándo termina el dolor de parto? pues cuando das a luz cuando termina toda esta etapa tan dolorosa dice cuando ya dé a luz el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel Dios traerá una restauración a la nación cuando termine la disciplina que los dolores de parto pues digo no no los he experimentado yo pero he visto que comienzan pues como unas pequeñas molestias y poco a poco se van haciendo cada vez más intensos los dolores hasta el punto en que ya son muy fuertes así la nación de Israel al haber rechazado al Mesías y al haber caído en idolatría antes ha sufrido cierta cantidad de angustia pero no se compara con lo que vendrá en la gran tribulación donde la angustia será extrema hará que la segunda guerra mundial el holocausto nazi sea un juego de niños pero un día terminará ese tiempo y cuando termine ese tiempo dice que se restaurará volverá toda Israel y verso 4 dice él estará este rey y este señor que nació en Belén él estará y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros en 1948 Israel volvió a existir de alguna manera hay una restauración pero la verdad es que no moran seguros es una nación que está en constante estado de alerta todos sus vecinos desean matarla o sea hay racismo en todas partes pero no hay en toda la historia un odio tan profundo como el que se le tiene a la nación judía hay naciones el día de hoy cuyo objetivo es exterminar a la nación de Israel entonces Israel no moran con seguridad pero lo harán cuando el señor regrese después de la gran tribulación cuando él con su poder pastoree todas las naciones desde Jerusalén cuando sea el milenio del que hablábamos la semana pasada entonces Israel Israel dice morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y su reino será así eterno por toda la tierra por toda la extensión de la tierra versículo 5 y este será nuestra paz me encanta eso porque no dice que Jesús dará paz o Jesús traerá paz sí 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 da paz y trae paz pero más que eso él es la paz y para nosotros también en Efesios en el capítulo 2 Pablo dice que Cristo es nuestra paz él será nuestra paz dice para la nación de Israel cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra y hollare nuestros confines esta parte es un poco compleja porque el día de hoy Asiria no existe o sea el territorio existe porque pues es el mismo territorio pero no existe una nación que sea lo que era el imperio asirio el imperio asirio abarcaba un poco Turquía pues toda la zona de lo que luego sería Babilonia entonces el día de hoy no existe el imperio asirio porque la Biblia dice cuando el asirio viniere a nuestra tierra yo creo que está usando una de esas recursos que usa mucho la Biblia te acuerdas que también en Apocalipsis habla de Gog y Magog ¿quién es Gog y Magog? bueno no habla de lo que estará en ese tiempo futuro sino de lo que está en el tiempo en que está escribiendo es como que si un profeta antes de la conquista española dijera aquí en Tenochtitlán se sembrará la iglesia semilla de mostaza una cosa así ya no existe Tenochtitlán no pero la región sí y aunque ya tiene otro nombre la profecía la puedes hacer equivalente por ese tipo de situaciones entonces lo que está diciendo es que cuando venga el Mesías y él sea la paz del pueblo entonces los enemigos que se levanten no van a poder dice levantará siete pastores y ocho hombres principales ¿qué quiere decir esto? pues simplemente un liderazgo que podrá defender a la nación habrá un liderazgo que defienda la nación y no sólo la defienda sino que pueda devastar la tierra de Asiria a espada y con sus y dice con sus espadas la tierra de Nimrod Nimrod otra vez es la misma idea Nimrod es aparece en Génesis capítulo 10 y es el que construye Babilonia y es el que construye Nínive es el primer rebelde después de Caín es el el primero que instaura una ciudad un sistema de ciudades en contra de Dios entonces está tomando esa idea cuando haya está este asedio de enemigos porque Cristo estará ahí él va a traer la paz él va a ganar las batallas y él va a librarnos del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines hay un debate entre los eruditos en qué momento específicamente se refiere algunos dicen que está hablando de la batalla de Armagedón que ya hablamos antes que las naciones se reunirán pero Cristo regresará y las destruirá otros dicen no está hablando después del milenio si tú lees en Apocalipsis capítulo 20 en el capítulo 20 al final cuando el milenio ya se ha cumplido mil años de paz y prosperidad con Cristo Satanás será será dejado libre y reunirá un ejército para pelear contra el Señor es absurdo pero así será y probablemente dicen a eso se refiere el asirio es una forma de representar a toda esta rebelión contra Cristo que está gobernando en paz pero lo que va a hacer Dios es destruir a todos por eso dice hoyará la tierra hasta los confines como que triunfará al final verso 7 el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como las lluvias sobre la hierba las cuales no esperan a varón ni aguardan a los hijos de hombres y aquí va a hablar de la nación de Israel si la nación de Israel tuvo que ser disciplinada tuvo que ser llevada a Babilonia ha sido después desplazada por muchas naciones por muchos imperios al final el imperio romano los los quitó de Jerusalén destruyó absolutamente todos y desde el año 70 Israel como nación no existía lo interesante es que aunque no existía como nación todavía existían como como nación sin territorio pero el pueblo judío persistió nunca ha sucedido algo así que un pueblo que ha sido desterrado no se haya asimilado a las otras naciones sino que haya permanecido entero de modo que cuando en 1948 regresan regresan judíos no gente que va a abrazar esa nacionalidad sino gente que es judía por eso dice que el remanente será como el rocío el rocío está regado por todo el pasto por todas partes y dice que no depende del hombre sino que Dios lo hace el rocío viene porque Dios lo hace traer no espera a hombre no espera la voluntad de la humanidad Dios lo hace y Dios hará eso con el remanente verso 8 pero también dice otra cosa así mismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas el cual si pasare y hollare y arrebatare no hay quien escape si el remanente será como el rocío así abundante será de bendición será agradable porque en aquella región el rocío permite que subsistan las plantas en los tiempos de sequía pero dice también que el remanente será entre las naciones como un lobo como un lobo no como un león como un cachorro de león entre ovejas o sea la nación de israel el remanente se levantará para juzgar como pues no por sí mismos sino con él con la presencia del mesías cuando cristo regrese instaurará un reino mesiánico judío dice tu mano se alzará sobre tus enemigos y sobre todos tus adversarios serán destruidos acontecerá en aquel día dice jehová fíjate esta promesa cuando él regrese y sea este el que juzgue el salmo 2 dice que juzgará con vara de hierro a las naciones bueno cuando venga así dice haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas y ahora pues porque o sea está mal tener caballos está mal tener carros está mal tener ciudades y fortalezas que habla de ciudades amuralladas como castillos digamos el día de hoy no no está mal tenerlos está mal confiar en eso y la nación de israel estaba confiando en sus recursos es un poco como el día de hoy la nación de israel el día de hoy la nación de israel moderna confía en su armamento en su sistema de defensa anti antimisiles en su ejército confía en su poder confía en eso no está confiando en jesucristo y dios dice un día lo voy a quitar voy a quitar todas esas cosas en las que te apoyas no son pecado no si los tomas como lo que son pero si dejas que gobiernen tu confianza pues entonces ahí tenemos problemas y dios dice lo voy a quitar ahora también dice que quitará otras cosas versículo 12 así mismo de la misma manera que destruí estas cosas que no son pecado pero que hay que quitar dice destruiré de tu mano las hechicerías no sellarán en ti agoreros haré destruir tus esculturas tus imágenes de en medio de ti nunca más te inclinarás a la obra de tus manos arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades no sólo voy a limpiarte de esas cosas que no son pecado sino también voy a limpiarte de pecado de la hechicería de la agorería que es esto de como brujería de la idolatría esculturas e imágenes y cosas que tienen dice Dios te voy a limpiar te voy a limpiar y dice al final con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron y después de limpiarte voy a juzgar la tierra te decía el salmo 2 acompáñame al salmo 2 también habla de este momento porque a veces tenemos una idea una vez lo dije y alguien me malinterpretó voy a volver a decir esto y espero no ser mal interpretado pero Jesús es bueno pero no es buenito no sé no sé si se entiende si en México se entiende más o menos o sea Dios es bueno pero no es buenito que es buenito es como el maestro de de la facultad que es buenito porque no reprueba a nadie te deja entrar a la hora que llegas este barco se diría aquí no es barco es como es buenito no hace nada bueno Jesús es bueno su naturaleza es de benignidad es de bondad pero él no es buenito inocente inofensivo como no sé si con esta otra ilustración a lo mejor queda más claro en las crónicas de Narnia hay una escena en la que no recuerdo si es Lucy o si es otro personaje que está caminando por mucho tiempo y encuentra un estanque de agua pero al lado del estanque está un león Aslan un león muy grande y feroz y entonces se le acerca y este león la mira o lo mira este otro personaje y este otro personaje le dice algo así empiezan a platicar y le dicen me muero de sed pero tengo miedo de acercarme y el león le dice no hay otro estanque en millas a la redonda no vas a encontrar entonces la respuesta de este primer personaje es ok me prometes que no me vas a hacer daño y el león le dice no no puedo prometerte esto tendrás que confiar y beber entonces pero entonces proménteme que eres manso no porque el león no es manso Jesús Jesús es el rey por eso otra vez espero que se entienda es bueno pero no es buenito él es justo tan justo que nuestros pecados los juzgo sobre su cuerpo entonces entendiendo esto capítulo 2 de salmos porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra te das cuenta el padre le está diciendo al hijo pídeme y te doy todo va a ser tuyo aquí no hay elección democrática no levanten la mano no hay nada el hijo le dice dame todo y el padre le da todos los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás una vez más es esta idea de él es soberano él no pide permiso él es el señor a veces lo hemos hecho eso lo hemos en nuestra mente lo hemos amansado y tenemos Jesús es buenito pero no él es fuego consumidor su palabra es verdad su vara de justicia no se tuerce es incorruptible entonces dice con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron ¿está mal la venganza? ya lo hemos platicado Dios establece ojo por ojo y diente por diente ¿qué quiere decir esto? que la venganza tiene que ser correspondiente si tú me sacas un ojo yo puedo sacarte un ojo es correspondiente si tú me sacas un diente yo puedo sacarte un diente eso es lo justo esto tiene que ser así esa venganza es adecuada porque es correspondiente ahora no estoy diciendo que tú y yo salgamos a cobrar nuestra propia venganza porque dice el Señor que él traerá la venganza ¿por qué? porque él no está midiendo un ojo o un diente él está midiendo pecado y traerá la venganza el castigo correspondiente a ese pecado eso es ineludible todo pecado que tú y yo cometemos tiene que ser juzgado y tiene que ser pagado y solo hay dos opciones o tener fe en Cristo de modo que el castigo que fue sobre él es el que paga mi pecado o enfrentarme yo a recibir esa venganza ese castigo justo sobre mi vida entonces dice que este rey justo con ira y con furor hará venganza en las naciones que no obedecieron en síntesis lo que está diciendo en todo este capítulo es que en el milenio en el milenio quien reinará será Cristo vino sí en humildad en Belén pero reinará sobre toda la tierra sí a su pueblo lo dejará por un tiempo hasta que termine todo el tiempo de la disciplina y reconozcan al Señor y entonces él los limpiará les quitará las cosas que no son pecado pero también quitará y limpiará del pecado en el pueblo me recuerda tanto el libro de Hebreos porque dice que teniendo al derredor nuestro capítulo 12 tan grande nube de pecados despojémonos de todo peso y este peso no necesariamente es pecado es pecado mirar Netflix o la plataforma que tú tengas pues no no es pecado pero si te gobierna si ya es el Netflix es tu fuente de gozo de inspiración y de paz entonces ya hay algo malo y Dios dice como tu ciudad fortificada como tus caballos como tus carros como tus fortalezas tira eso deshazte de todo peso pero también deshazte de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumidor de nuestra fe Cristo hará esto realidad él vendrá y gobernará pero quiere que esa realidad primero esté en nuestro corazón un día esa realidad será externa su reino físico aquí en la tierra pero mientras tanto quiere que esa realidad sea espiritual que no es menos real sigue siendo real es invisible pero pero real a nuestros ojos quiere que él sea el rey en mi corazón y nuestro corazón es como esa Belén como esa Belén que que está sucia ocupada por muchas cosas sin espacio para el rey pero que el rey viene y hace morada ahí así era nuestro corazón sucio lleno de idolatría lleno de mil cosas pero ahí vino el señor a morar y ahora quiere nacer ahí pero también quiere gobernar ahí cuando entra en nuestro corazón él es nuestra paz él es nuestro señor él hace que nuestra vida sea como rocío pero también quiere que nuestra vida sea como luz en este mundo y él quiere que tú y yo soltemos porque él lo va a hacer soltemos y él lo va lo va a alejar las cosas que no son pecado pero que estorban y también que abandonemos las esculturas las imágenes la hechicería todas estas cosas que no son que no le agradan a Dios que destruyen nuestra propia alma él quiere ser este rey que reina con justicia en nuestro corazón el libro Miqueas quiere decir quién es como Jehová y si te das cuenta lo que estamos viendo es la obra que Dios va a hacer quién es como Jehová que puede hacer esta obra solamente él y solamente por gracia quién de nosotros se animaría a decir el día de hoy señor quita todos mis caballos mis carros mis fortalezas quién de nosotros se anima a decirle si señor rompe algunos podríamos orar rompe todo señor pero poquito poquito de acachitos pero dejemos que eso lo decida Dios hay pecados en tu vida que Dios dijo los voy a quitar de poquito y hay pecados que ha dicho los voy a quitar de un jalón él es sabio en su sabiduría a ti y a mí nos corresponde solamente orar y pedirle que lleve a cabo su propósito vamos a orar señor gracias porque tú eres este león de la tribu de juda que no puede ser domado que eres fiero fuego consumidor santo, santo, santo y que al pagar por nuestros pecados lo que hiciste fue guardar tu santidad para recibirnos no como quien tiene que olvidarse del pecado sino como quien ha cobrado el precio del pecado en la sangre de Cristo y así venimos el día de hoy señor como Belén probablemente sin mucho espacio realmente en nuestro corazón para ti pero si tú vienes a nuestra vida y nos haces nacer de nuevo nos das una nueva esperanza tú puedes hacer señor que nuestra vida sea completamente dominada por ti que tú seas el rey soberano absoluto que gobiernes nuestra vida de acuerdo a tu voluntad y siempre para tu gloria señor haz que nuestra vida quede limpia de esas cosas que estorban aún aquellas que no son pecado en sí pero que están estorbando nuestra fe y nuestro caminar quítala señor y quitan el pecado que está en nuestro corazón quita el pecado que está en nuestra carne señor gobierna tú santifícanos y es tu voluntad padre en el nombre de jesús amén amén